Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la iglesia de Cristo. Hermanos, el título del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es casi un pedido. El título es como un deseo de mi corazón como pastor para nosotros, como iglesia, para todos los creyentes. Es danos Dios un corazón quebrantado. Danos Dios un corazón quebrantado. Quiero que vayamos al Salmo 51 y para empezar leamos los dos primeros versos y de allí estaremos arrancando. Salmo 51, versos 1 y 2 dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Padre, Señor, estamos delante de un Salmo precioso, conocido por la mayoría de los que conocen tu palabra. Un Salmo, Señor, donde un corazón está roto delante de ti. Y deseo, Señor, que las palabras de este Salmo nos lleven a buscar que nuestros corazones se rompan cada día delante de tu presencia. Para que volvamos a ser, Señor, humildes, quebrantados y humillados ante ti todos los días. Porque al que se humilla tú le das gracia, pero al que se enaltece tú lo resistes, tú lo aplastas. Por eso, Señor, queremos que nuestra vida refleje, Señor, lo mismo que reflejaba este Salmo para el salmista. Así que habla hoy a nuestras vidas a través de esta preciosa alabanza. Porque es lo que es un Salmo, un himno de este precioso cántico de arrepentimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, cuando nosotros miramos los Salmos, nosotros debemos entender los Salmos como un himno. Es el himnario del pueblo de Dios por mucho tiempo. Ha sido así. Incluso hasta el día de hoy existen iglesias que sus alabanzas las limitan únicamente a los Salmos cantados. Pero cuando nosotros vemos este Salmo, nos encontramos ante un rey, David, en uno de los momentos posiblemente más duros de toda su vida. David había pecado terriblemente contra Dios. El hombre que todo el mundo conocía como el hombre conforme al corazón de Dios había cometido pecados terribles y en este momento estaba pagando las consecuencias de sus pecados. David había tomado una mujer que no era suya. David había mandado al frente de la batalla al marido de esa mujer para que muriera y garantizar su muerte y así encubrir el embarazo de aquella mujer para que él no quedara como alguien que había hecho algo indebido y que todo el mundo pensara que ese hijo era fruto de la esposa y el esposo. David empezó a cometer graves errores en su vida. Se empezó a descuidar, ya no estaba tan atento quizá a las batallas, se había acomodado en palacio y eso le llevó a pecar contra Dios. Dios usó un profeta para señalar a David, para exponer su pecado y decirle que el Señor iba a traer consecuencias por lo que él había hecho. Y en este momento David está en el punto álgido de las consecuencias. David había visto como una hija había sido abusada por un hermano, luego como otro hermano al ver que el padre no hacía nada toma la justicia por su mano y mata a ese hermano, luego ese hermano viendo que el padre sigue inmóvil y en vez de ser rey que imparte justicia, está con las manos cruzadas y no hace nada, intenta usurparle el trono y David se encuentra en esa situación, alejado de palacio, viendo como todo se desmorona, viendo como está perdiendo todo y en ese momento David llega al momento más profundo de arrepentimiento de su corazón y eleva estas palabras al Señor. Que empiezan de esta manera, pidiendo que Dios tenga piedad, pidiendo que Dios tenga piedad, porque vamos a ver algo interesante, que el deseo de David no era recuperar el trono, que el deseo de David no era recuperar a sus mujeres, concubinas, que el deseo de David no era recuperar la corona, el poder o la fama, que el deseo de David no era recuperar todo el oro que a lo mejor le habían quitado y su reputación, que el deseo de David era que la piedad de Dios estuviera sobre él, la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Mira cuál es el deseo sincero de David. No es devuélveme lo que me ha quitado el enemigo, no es dame lo que el enemigo se ha llevado, restituyeme el doble de lo que el enemigo me robó, es borra mis transgresiones. No importa si no vuelvo a ser rey, no importa si no vuelvo al trono, no importa si no vuelvo a palacio, no importa si nunca más tengo oro, no importa si tengo que volver junto a las ovejas otra vez, no importa si vuelvo a ser aquel pastor que fui al principio cuando me escogiste para ser rey, pero lo que sí importa es estar en paz contigo y tú no estás en paz donde hay pecado. Por eso lo que yo requiero de ti, Señor, conforme a tu inmensa compasión, es que borres mis transgresiones. En primer lugar, también debemos entender algo. No podemos quebrantarnos ante Dios buscando perdón si no sabemos que Dios es compasivo. Si tuviéramos una idea de un Dios tirano que simplemente nos fulmina y manda un rayo para acabar con nosotros, de nada valdría pedir perdón, de nada valdría arrepentirse y de nada valdría volver a sus pies arrepentidos. Pero David sabe algo, conforme a lo inmenso de tu compasión. Yo estoy pidiendo piedad, yo estoy pidiendo misericordia porque yo sé cómo eres, yo sé quién eres y sé que eres un Dios inmensamente compasivo. Hermano, nosotros hablamos mucho de pecado y de santidad y hablamos mucho de justicia de Dios, pero no podemos olvidar tampoco la compasión de Dios. Hermano, todos los extremos son peligrosos. Una iglesia que solo presenta el amor de Dios, la compasión de Dios y no habla de la santidad de Dios y de la justicia de Dios va a tener a un montón de creyentes ofendiendo a Dios, pecando a Dios y creyendo que no pasa nada. Una vida espiritual relajada, una vida relajada con su carne, relajada con el pecado porque solo ven una cara dulce de Dios. Pero también si llevamos a la gente a mirar solo la justicia y la santidad de Dios y obviamos otros atributos, podemos ver que haya personas que cuando pecan contra Dios crean que les va a caer una roca encima porque han ofendido al santísimo creador del universo. Sí, debemos considerar la santidad de Dios y la justicia de Dios y la pureza de Dios de manera que cuando pecamos contra Dios nos rompa el corazón. Pero luego debemos mirar al otro lado y ver que es un Dios inmensamente compasivo y que a pesar de haber ofendido su santidad, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia y siempre está dispuesto a perdonar. Así que David tiene ese deseo lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, cuando están pasando cosas terribles en nuestra vida, cosas difíciles y muchas veces consecuencias de los pecados, a veces hay personas que van a Dios más a que arregle las consecuencias que a que cambie su corazón. Personas que van a Dios dicen que arrepentidos pero como diciendo Señor he aprendido la lección arregla lo que ha pasado he aprendido la lección soluciona el problema parece que el arrepentimiento más que nada lo utilizan para que Dios revierta lo que está pasando y que vuelvan a estar bien en lugar de buscar una transformación en el corazón. David no está queriendo oye devuélveme el trono he aprendido la lección vuelve a ponerme ahí por encima de todos no David, no quita mi pecado quita mi pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento el deseo más sincero del corazón es elimina todo pecado de mí borra mis transgresiones límpiame por completo y de eso se trata el Salmo 51 de un verdadero arrepentimiento de cuando el corazón se rompe realmente delante de Dios y se humilla en busca de la compasión del Señor y yo querría analizarlo para mostrar quizá cómo luce un verdadero arrepentimiento porque hermanos no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento porque somos especialistas en pedir perdón somos especialistas en frases como no lo vuelvo a hacer sé que está mal lo siento de verdad y repetirlo una y otra y otra y otra tú puedes llorar incluso y no estar arrepentido tú puedes incluso sentir culpa y no estar arrepentido tú puedes ser consciente de que está mal y no estar arrepentido tú puedes escuchar un mensaje que habla de pecado y hacerte llorar y hacerte sentir mal delante de Dios y no estar arrepentido porque arrepentimiento arrepentimiento no es cuando lloras arrepentimiento es cuando cambias el arrepentimiento conlleva un giro en la vida un giro en el corazón una manera diferente de ver eso que has hecho y una actitud sobre esas cosas a partir de ahora y lo que vamos a ver a lo largo de este salmo es eso cómo luce un verdadero arrepentimiento para que podamos experimentar ese arrepentimiento no una vez todos los días de nuestra vida porque amados hermanos tú no te tenías que arrepentir el día que conociste al Señor tú te tienes que seguir arrepintiendo todos los días deja de pensar que solo fue aquel día que te arrepentiste y creíste el Evangelio ya no sé si fue si fue Paul Washer quien dijo una ocasión que la evidencia de una verdadera conversión es que te sigues arrepintiendo todos los días y te voy a decir una cosa conforme ganas en madurez espiritual hablando a nivel espiritual conforme creces en santidad y ganas en madurez te vas a arrepentir por cosas que a muchos otros les parecen pequeñas parecerás un religioso y un fanático porque te sentirás mal por cosas que los nuevos en la fe o los menos o los que conocen menos la santidad de Dios dirán eso no pasa nada pero a ti te va a pesar vas a encontrarte en algún momento que vas a hablar con un creyente de algo le vas a decir me siento mal por eso y el otro te dirá no es nada y tú diciendo entonces si no es nada ¿por qué me siento tan miserable? cuidado con esas voces que al pecado le llaman nada es muy buena señal cuando te duele el corazón es muy buena señal cuando las lágrimas amargas rondan por tus mofletes como rondaron por los mofletes de Pedro es muy mala señal cuando tomas un pecadito y te parece que es poca cosa porque si puede ser poca cosa para nosotros los hombres imperfectos viles y miserables pero ese esa pequeña gotita de aceite al lado de la pureza y la santidad de Dios es una mancha terrible hermanos si yo pongo un puntito negro en una pared oscura no lo aprecio pero si yo pinto una pared toda blanca y le doy un puntito negro no voy a ver otra cosa no voy a parar yo soy así no estaré tranquilo hasta que le dé blanco encima ese punto me va a incomodar cada vez que entre en esa habitación hermano si nosotros cogemos un pecado que puede parecer pequeño que no los hay y lo ponemos al lado de los hombres de paredes negras y oscuras ese pecado parece poca cosa pero si cogemos ese pecado o pecadito como lo quieras llamar y lo pones al lado de la blanca pared de Dios incomoda y no te vas a sentir bien hasta que lo arranques de tu vida nosotros nos vivimos arrepintiendo el arrepentimiento no es algo que hacemos a veces es una manera de vivir del creyente es una manera de vivir quiero leer una cita de un libro precioso cortito y precioso de Arthur Bennett que se llama el valle de la visión son oraciones no pero si quieren leer oraciones hermosas ese libro es maravilloso y entre esas palabras aparece esta obra en mí un arrepentimiento más profundo y permanente dame la plenitud del dolor piadoso que tiembla y teme pero siempre confía y ama que es siempre poderoso y siempre confiado haz que a través de las lágrimas del arrepentimiento pueda ver más claramente el brillo y la gloria de la cruz salvadora mira qué tipo de arrepentimiento quería este puritano un arrepentimiento más profundo y permanente señor haz que mi arrepentimiento dure haz que mi arrepentimiento no dure esta tarde y mañana vuelva a hablar igual a actuar igual a pensar igual haz que mi arrepentimiento sea más permanente más profundo incluso mira que pide dolor dolor dame la plenitud del dolor piadoso que es el dolor piadoso en esas palabras es el dolor de sentir que he ofendido a Dios es el dolor de haber sentido que no han dado piadosamente es el dolor de haber sentido que no he sido una persona santa dame dolor haz que cuando falle me duela quien pide dolor a Dios pedimos que el dolor se vaya este hombre quiere que le duela el pecado este hombre no quiere olvidarlo al día siguiente este hombre no quiere simplemente pedir perdón irse a dormir saboreando el perdón de Dios y mañana olvidar lo que hizo contra Dios quiere que le dure quiere recordar ese dolor de haber ofendido al Señor y las últimas palabras para mí hermosas haz que a través de las lágrimas del arrepentimiento pueda ver más claramente el brillo y la gloria de la cruz salvadora la cruz se ve mejor cuando el corazón está roto hermano no entiendes la cruz del calvario bien hasta que no te arrepientes bien de tus pecados hasta que no te duelen tus pecados no has entendido la cruz hasta que no veas la cruz y te duela de tal manera que corran lágrimas de tus ojos no has entendido lo que pasó allí y por qué pasó Jesús no murió allí por Hitler Mussolini los violadores murió por tus mentiras por tu orgullo por tu vanidad por tu adulterio por tu inmoralidad sexual murió por tu altanería por tu deshonra por tu deshonra a tus padres por tus malas palabras contra tu esposa por tu descuido de tus hijos dejándolos en este mundo Jesús murió por esas cosas no creas que murió por un puñado de gente malvada y tú bueno tú has entrado con algún pecadillo no no murió por tus pecados que eran terribles quizá no mataste con tus manos pero mataste con tus palabras quizá no pusiste la pistola en la cabeza de nadie pero odiaste a muchos con tu corazón deseaste a muchos mal en tus pensamientos la misma maldad estaba en ti solo un freno quizá te impedió golpear disparar matar pero la misma maldad estaba allí y gracias a Dios que no le dimos rienda suelta cuántas veces no hemos tenido un mal deseo contra alguien una mala intención un mal pensamiento cuántas veces no hemos frenado sabiendo que le haría pero no lo hago porque me va a pasar algo hay gente que ese freno no lo encuentra no lo tiene gracias a Dios que lo tuvimos quizá estaríamos presos Jesús murió por tus pecados no murió solo por Hitler murió también por ti y no estaba en una lista Hitler los más malos y tú ahí con los más buenos los menos malos no estaban todos ahí sus pecados y los pecados de todos aquellos que un día creerían en Jesús no quiero que veas a Hitler como un malvado Jesús tenía que morir por ese tipo de personas Jesús murió por los pecados de todos aquellos que un día creeríamos en él pero todos aquellos que un día creeríamos en él éramos viles pecadores porque lo vil y despreciable escogió Dios para que hoy fueran sus hijos vamos entonces a analizar estas palabras y ver qué marcas tiene un verdadero arrepentimiento la primera cosa iré un poquito rápido porque luego quiero comentar otras una confesión sincera de pecados los versos 3 al 5 dicen así porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre la primera cosa que vemos aquí es un David confesando sus pecados yo sé que he pecado yo reconozco mis transgresiones reconozco que mi pecado está delante de mí y reconozco contra quien he pecado contra ti contra ti solamente he pecado y mira cuando hay una confesión sincera no hay un reproche por las situaciones que se viven porque mira que le dice David eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas no tengo nada que reclamar todo lo que me está pasando me lo merezco cuando hay una confesión sincera de pecados no hay una queja por las consecuencias cuando tú realmente te confiesas con sinceridad ante Dios por tus pecados lo que te está pasando como consecuencia no lo pones como una queja porque porque como David aceptas es justo cuando juzga no se puede reprochar merezco el infierno así que todo lo que me está pasando es poco una deuda una mala una mala situación familiar lo que me esté pasando es poco comparado con lo que merezco como me voy a quejar a Dios he pecado contra él en la paga del pecado es la muerte todavía late el corazón o sea no tengo nada que reprochar me podría haber fulminado al momento me podría haber mandado un rayo al pecar y eliminarme en ese momento me podría haber hecho tener un infarto me podría haber matado de mil maneras al pecar contra él y todavía respiro por su gracia así que todo lo que me venga por consecuencia no tengo ningún derecho a reprochar porque reconozco mis transgresiones una de las peores cosas que hacen los creyentes en muchas iglesias hoy en día es victimizarse casi todo el mundo mira su vida hecha añicos buscan consejería pastoral y pocos aceptan que son las consecuencias de sus propios pecados hermanos si yo me pusiera a analizar tu matrimonio y no navegara muy profundamente en un matrimonio en crisis seguramente sin hacer muchas preguntas llegaría a una conclusión el pecado es la consecuencia de esos problemas el pecado es la causa de lo que está pasando nada más no vería el diablo no vería una prueba vería pecado como os habláis pecado os respetáis pecado os atendéis como dice la palabra pecado 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 como no vais a estar en el despacho pero no tenéis que entrar a ese despacho a buscar que alguien os alivie la situación reconoced vuestras transgresiones delante de Dios porque si el mejor de los consejeros y el mejor de los pastores os abraza y dice venga daos un besito abrazaos pídele perdón pídele perdón se van a ir a casa y van a tener una semana que va a parecer un cuento de hadas pero al mes siguiente volverán al despacho porque no le tienen que pedir perdón el uno al otro contra ti contra ti solo he pecado no es que no pidas perdón a tu esposo no es que no pidas perdón a tu esposa es que el problema la raíz del problema no está en darse un besito y que hagan las paces un rato en el despacho es que reconozcan que el malestar de su casa es fruto de pecado hermano el pecado rompe matrimonios si tú miras causas principales de divorcio pecado no hay ni una que no sea pecado traición pecado todas las que hay es pecado toda la ruina del mundo se basa en una sola palabra pecado pecado miren por la gracia de Dios este año si Dios lo permite estaré participando en una de las clases del seminario de la iglesia consejería y la gente a veces va a clases de consejería esperando que se les ayude a dar buenos consejos prácticos hermano la esencia de la consejería bíblica es que cada persona que busca consejo pecado es el problema la mala consejería bíblica te hace sentir bien cuando te vas la buena consejería bíblica te hace sentir como David roto porque hemos pecado contra Dios se solucionan muchos problemas cuando se abandonan los pecados cuando se abandona la altanería el orgullo la falta de respeto los gritos la maledicencia la ira cuando se abandona eso los matrimonios se arreglan pero no por el consejero porque abandonamos el pecado la esencia de nuestros problemas desde Génesis capítulo 3 el mundo sufre por la misma palabra pecado pecado esa palabra la debemos pronunciar más en la iglesia porque no podemos olvidarla todos nuestros males parten de ahí todos cuando hay un verdadero arrepentimiento lo primero que tiene que haber es una primeramente una confesión sincera de pecados he hecho lo malo delante de tus ojos hermano cuántas veces podrías decir eso a la semana he hecho lo malo delante de tus ojos no tendría que haber hablado así no tendría que haber mirado así no tendría que haber actuado así no tendría que haberme enfadado así no tendría que haber dado lugar tanto tiempo a la ira de mi corazón hermano incluso los creyentes los que estáis aquí delante habitáis con el pecado a veces cómodos dais por hecho que es parte de vuestra vida y estáis a gusto parece con él debería romperos el corazón señor yo no quiero tener ese carácter yo no quiero tener esa falta de paciencia yo no quiero tener ese rencor que me dura la rabia dos, tres, cuatro días yo no quiero tener ese temperamento explosivo y saltar a la mínima que me pisan un pie yo no quiero entrar en pleitos y discusiones tan rápido yo no quiero ser tan fácil para pelear con la gente no quiero tener ese carácter altivo señor yo quiero ser alguien que transmita lo que Jesús transmite quiero mostrar a Cristo con un carácter compasivo paciente misericordioso con palabras que impartan gracia y edifiquen a los que escuchan yo no quiero que anden saliendo palabras ociosas de mi boca ese debería ser nuestro anhelo cada minuto de nuestra vida la segunda cosa cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados es el deseo de ser redimidos porque si nosotros confesamos nuestros pecados reconocemos que somos culpables ante Dios y por lo tanto tiene que haber un deseo de su perdón de ser redimidos versos 6 al 9 he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría mira que le pide purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades el verso 8 es muy interesante porque el verso 8 dice esto hazme oír gozo y alegría que no tiene David en ese momento que no tiene David ni gozo ni alegría porque cuando un hijo de Dios ha pecado no hay gozo cuando un hijo de Dios ha pecado no hay alegría por eso nosotros en algunos ambientes donde el mundo se divierte no nos divertimos porque nosotros no nos divertimos en medio del pecado no nos divertimos en las fiestas de este mundo no nos divertimos en los chistes de este mundo no nos divertimos en medio de la cultura de este mundo el que ama el mundo el amor del Padre no está en él dice el apóstol Juan nosotros no sabemos divertirnos cuando hay pecado porque para nosotros el pecado nos roba el gozo nosotros somos capaces de recibir una mala noticia y si estamos bien con Dios tener gozo y paz pero somos incapaces de tener toda la vida funcionando bien alrededor y pecar contra Dios no tenemos gozo la nevera llena un buen sueldo lo que tú quieras pero si pecamos se va el gozo y se va la paz pero David quiere que vuelva hazme oír gozo y alegría que se regocijen otra vez los huesos que tú has quebrantado pero para que haya gozo y alegría otra vez David sabe lo que tiene que haber el versículo anterior ha pedido algo purifícame con hisopo lávame y seré más blanco que la nieve Señor ahora mismo estoy sin gozo estoy sin alegría estoy completamente roto por dentro porque contra ti he pecado pero si me limpia si me redime si me lavas volveré a ser ese hijo de Dios alegre y feliz así como el pecado me quita el gozo y la paz la limpieza de Dios nuevamente la santificación de Dios me vuelve a traer la fuerza y la paz que se perdió muchos podéis pasar por un momento en vuestra vida en que ahora no tenéis gozo como creyentes pide a Dios que te limpie pide a Dios que te lave cuando vuelvas a andar bien delante de Dios cuando vuelvas a caminar en santidad delante de Dios el gozo volverá porque para nosotros el gozo no está en las circunstancias para nosotros el gozo está en mirar al cielo y tener paz la vida no la controlamos no manejamos la historia me pueden echar mañana del trabajo este es mi trabajo me podéis despedir mañana y amo la iglesia disfruto de mi trabajo amo predicar compartir compartir amo esta familia pero si mañana toda la iglesia me decide chal que hago salto por una ventana tendré gozo tendré paz si yo estoy bien con Dios Dios me sostendrá Dios me seguirá renovando las fuerzas pero puedo estar aquí predicando cada domingo cada martes cada jueves cada vez la iglesia crecer que si guardo un pecado oculto haré todo esto con una fachada de sonrisa pero por dentro me sentiré mal todos los días porque a mí lo que me roba la paz y el gozo no son las cosas que me rodean sino mi relación con Dios si yo estoy bien con Dios siento que me puedo comer el mundo no en el sentido de conquistas materiales como el mundo piensa me refiero a que puedo enfrentar cualquier cosa si estoy bien con Dios que vengan los leones que vengan las leyes la ideología lo que quieran estaré firme pero te digo una cosa si no estoy bien con Dios a la mínima brisa me tambaleo yo soy una persona que si está bien con Dios hermano firme firme con una vida inamovible pero soy una persona que como no ande bien con Dios inestable todo se me viene abajo y cualquier charquito me parece un mar el gozo y la fuerza de mi alma no dependen de las cosas que me pasan en la vida depende de mi situación con Dios por eso David dice lávame otra vez límpiame con hisopo lávame de mis pecados y entonces yo sé que volveré a oír el gozo y la paz que tenía antes hermano si tu condición de tristeza y apatía es por el pecado no se va a recuperar la alegría con el paso del tiempo hasta que no seas limpio de toda tu maldad hasta que no abandones tu pecado y hasta que no corras a una vida santa no volverás a oír alegría y a tener paz en tu corazón el mundo tiene paz en el pecado el creyente no puede porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios y el pecado contrista al Espíritu Santo de Dios el mundo no tiene al Espíritu Santo de Dios el mundo puede tener incluso algunos por ahí andar hasta con demonios dentro el pecado no les afecta es más se regocijan en él pero cuando el Espíritu Santo mora aquí el pecado no puede morar y los dos estar felices en el mismo lugar luz y tinieblas no combinan pero si abandonamos ese pecado volveremos a oír el grito de nuestra alma alegre y volveremos a sentir paz en nuestro corazón por eso después de pedir perdón confesar los pecados buscarse redimidos deseamos ser santos santificados por el Señor el verso 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí así quiere vivir David quiere volver a tener un corazón limpio porque quizás está sucio y quiere volver a tener un espíritu recto porque se había torcido David no quiere solo pedir perdón David quiere volver a andar bien con Dios cuando hay un arrepentimiento sincero no solo quiero perdón quiero enderezar mi vida otra vez quiero enderezar nuevamente mis caminos quiero volver a ser aquel que conoció al Señor y solo cantaba alabanzas solo leía Biblia solo escuchaba prédicas te has dado cuenta cuando uno acaba de conocer al Señor no se hacen las preguntas de puedo ver escuchar música secular puedo hacer esto cuando uno acaba de conocer al Señor no se plantea esas cosas ¿sabes por qué? porque su mente solo quiere a Dios pero llega un momento que parece que Dios se vuelve normal y empiezas a decir oye ¿qué puedo recuperar todavía de lo que se quedó atrás? de todo aquello que llevo ya un tiempo abandonado ¿qué puede volver a mi vida? ¿una copita se puede? ¿sí? ok y escuchar música secular bueno si la letra no es mala o sea me puedo poner un whisky y escuchar a Luis Miguel y ver una buena novela pero ¿qué ha pasado por el camino? antes solo querías escuchar de Dios antes no te planteabas eso porque minuto que tenías de música era alabanza rato que encendías la tele o era película cristiana era lo que más buscabas alguien se metía en YouTube en tus buscas y solo ponía película cristiana película cristiana estudio bíblico de familia todo tenía que ver con Dios ¿qué te ha pasado por el camino? ¿dónde se quedó ese amor? es acostumbrado a Dios como nos hemos acostumbrado a la Sagrada Familia centenares de personas miles de personas vienen cada año solo para echarle fotos nosotros pasamos por el lado y no le vemos ya belleza pero seguramente nosotros nos vamos a Londres y le echamos foto a un reloj y el inglés pasa cada día y ve es un reloj pero es el Big Ben y mira tienen una noria no hay más norias en el mundo ya pero eso es el London Eye eso es la noria de las norias es una noria da vueltas para él para él es así para ti no porque es la novedad pero cuando la esposa ya no es la novedad como cuando era la novia cuando la el cuadro ya no es la novedad ponemos un cuadro en casa que cuadro mira como queda el salón mira que belleza la pared pero cuando ya vas a ese salón todos los días el cuadro ni lo miras una de las peores cosas que nos puede pasar con Dios es acostumbrarnos y rebajar su belleza porque él sigue siendo hermoso pero nosotros ya no lo vemos con los mismos ojos es como cuando llevas 50 años cuando lleves 20 años encaminando por fe el mismo pastor los mismos mensajes la misma iglesia te vas a cambiar buscando que la novedad en 20 años te pasará lo mismo el problema no son las cosas somos nosotros que este mundo nos dice que debemos salir de la monotonía que hay que darle un subidón de emociones al corazón no cuando algo es tan hermoso como Dios no necesitamos otro subidón que contemplar su hermosura y si te parece menos hermoso ahora es porque ya no lo miras tanto es porque vives tu vida sin hacerle tanto caso a Dios porque si volvieras a vivir solo para escuchar alabanzas predicas y dejaras de preguntarte tanto si se puede beber una copita y escuchar música secular y ver aquella serie ver aquella novela si te centraras en ser lo que fuiste al principio aunque para muchos eras inmaduro no lo eras se llama primer amor ya verás como volverías a enamorarte de Dios ya verás como volverían a escurrir lágrimas en la alabanza ya verás como volverías a orar que suda frío y no te pasaría de ay pastora a los 10 minutos ya no sé qué decir ya verás como te tirarías tres horas orando y te faltaría tiempo tú estás viendo a Dios diferente Dios sigue en el mismo sitio con la misma hermosura con la misma pureza y santidad búscalo como antes y te deleitarás como antes no esperes que eso venga solo haz lo que hacías antes sentirás lo que sentías antes ahora solo sientes en medida de lo que buscas depende de ti David no solo quiere ser perdonado David quiere enderezar su vida David quiere volver a ser el mismo hombre corazón limpio y espíritu recto pero para eso David sabe que tiene que ser restaurado restaurado plenamente por Dios versos 11 y 12 no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder restituyeme el gozo de tu salvación David no dice que no es salvo pero David no se siente salvo David no ha dicho devuélveme la salvación no porque David sabe que sigue siendo un hijo de Dios un hombre conforme al corazón de Dios un creyente David sabe que sigue siendo un siervo de Dios solo que ha ofendido tremendamente al Señor y ahora David tiene un pedido devuélveme el gozo de la salvación en pocas palabras vuelve a ser que me sienta salvo vuelve a ser que me sienta ese hombre conforme al corazón de Dios vuelve a ser que me sienta aquel pastorcillo que con su arpa se ponía con ponerte salmos vuelveme a ser aquel que compuso el salmo 23 vuelve a devolver devuélveme eso restáurame estoy roto el pecado me ha destrozado ha destrozado nuestra relación ya no estamos igual no te siento igual esto se apagó esto se enfrió devuélvemelo el mayor deseo de David no es devuélveme el trono devuélveme el oro devuélveme las mujeres la gloria o la fama devuélveme la calidez de tu presencia devuélveme el gozo de tu salvación quiero recuperar mi primer amor quiero volver a estar bien contigo hermano yo creo que muchos de vosotros Dios no está esperando grandes oraciones pero igual tan sencillas como estas serían más sinceras igual Dios necesita volver a escuchar eso de vosotros Señor devuélveme eso pero de verdad con un deseo sincero porque igual no lo quieres igual lo pides si no lo quieres David estaba roto David estaba roto y hasta que no se rompa tu corazón viendo tu relación con Dios tan destrozada no vas a ir con lágrimas en tu rostro a decir al Señor devuélveme ahí quiero volver a estar así yo no quiero una vida espiritual fría y apática yo no quiero ser simplemente un ratón de biblioteca comiéndome libros yendo a seminarios aprendiendo mucho yo no quiero ser hermanos hay personas que vienen a la iglesia y a la hora de escuchar el sermón lo comentan cuchichean y además lo analizan pero Dios no habla sus vidas hermano tú vienes aquí a que Dios te hable o a examinar ah pero pastor mira la Biblia dice que debemos ser como los vereanos si atiende a la palabra si analiza que no salgan herejías de mi boca pero escucha a Dios porque si no te vas a ir a casa haciendo comentarios del sermón y está bien pero vete a casa también enseñando lo que Dios habló a tu corazón ten cuidado de no engullirte una herejía pero por el amor de Dios escucha humildemente al Señor porque si no tu vida no cambia hay gente aquí que veo que cada vez sabe más pero siguen siendo orgullosos soberbios y arrogantes hay gente aquí que cada vez sabe más da consejos a los demás habla de Biblia nunca ha ido a uno de los pastores a pedir un consejo deben tener otros pastores que no conocemos pero son tan arrogantes que guían la vida de todos que a los hermanos les aconsejan que son capaces de llevarlos a casa escucharlos y guiarlos ellos no necesitan consejo saben mucha Biblia pero Dios resiste a los soberbios y si tienen su premio el aplauso de los hermanos mira cuánto saben mira que ejemplo de conocimiento pero te digo una cosa cuando esos hermanos maduren como nosotros tus pastores ya no te aplaudiremos nos darás pena a los nuevos si recibe su aplauso los maduros sentirán compasión de ti sentirán pena porque dirán no veo nada de Jesús en él los fariseos sabían mucha Biblia pero no sabían nada de piedad en sus vidas sabían hablar de Moisés pero era mejor no hacer lo que ellos hacían hacer lo que dicen pero no imitéis su vida sin embargo un antiguo fariseo fue capaz de decir imitadme a mí ahora sí porque ya no imito a los fariseos ahora imito a Jesús ahora sí me podéis imitar y por qué sabes mucho sé pero sobre todo sé que soy algo soy manso y humilde de corazón por eso ahora soy maestro y puedo llegar y decir soy el principal de los pecadores hermano ven a estudiar ven a escuchar ven examen examina a tu pastor para que no diga ninguna herejía pero que algún día la palabra pueda dar fruto porque la recibes en tu corazón humildemente si escucháis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones pero depende de ti hermano es tan importante prepararse para predicar como prepararse para escuchar la predicación yo debo prepararme para predicar fielmente tú debes prepararte para escuchar a Dios porque si no nunca podrás experimentar lo que Pablo dice de una bonita iglesia porque recibieron la palabra como lo que es palabra de Dios y no de los hombres y justo después Pablo dice el fruto que dio eso la palabra no dará fruto en tu vida hasta que no la atesores como lo que es palabra de Dios y no de los hombres pero para eso necesitamos primeramente reconocer nuestro orgullo reconocer nuestra soberbia reconocer nuestra arrogancia reconocer nuestra frialdad espiritual hermano yo no te estoy hablando de rodar por el suelo gritar y hacer escándalo los hombres más avivados muchas veces pasan desapercibidos pero te hablo de gente que cuando hablas con ellos se nota que caminan con Dios te hablo de aquellos que cuando te dan un consejo no lo imponen su consejo suena compasivo parece el consejo de un padre lleno de amor que quiere tu bienestar a diferencia de otros que te aconsejan correctivos te aconsejo pero haciéndote sentir mal porque eres un desastre pero aquí te dejo un consejo para arreglarte la vida el consejo de Jesús no creo que fuera así yo creo que un buen consejero es un consejero que primeramente ama aquel a quien aconseja no puedes llevar por el buen camino a quien no amas no sino simplemente serás un policía que dirige el tráfico el padre te acompaña te guía en amor el policía solo te dice ve por ahí que te irá mejor o si no te multan todo depende del estado del corazón y para que el corazón esté bien primero hay que romperlo en la presencia del Señor por eso debemos pedir que el Señor quebrante nuestros corazones desear ser santificados redimidos restaurados y finalmente también querer tener una vida entregada en gratitud cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados hemos pedido perdón a Dios nos hemos arrepentido de corazón y cuando nosotros hemos deseado ser redimidos restaurados santificados y que Dios nos devuelva ese gozo ¿cuál es la respuesta? cuando hay un verdadero arrepentimiento no se quedan las lágrimas se quedan en cambio de actitud mira como termina este salmo los versos 13 al 19 entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti después de que tú me restaures ahí sí voy a enseñarle a los otros cómo se camina ¿quién soy yo ahora para hablar a alguien? ¿quién soy yo ahora para predicar a pecadores? ahora yo tal y como estoy ahora por causa de mis pecados ¿quién soy yo para llevar a otros a la conversión? pero Señor una vez me ha restaurado una vez me ha redimido yo entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de delitos de sangre oh Dios Dios de mi salvación entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia abre mis labios oh Señor para que mi boca anuncie tu alabanza porque no te deleitas en sacrificio de lo contrario yo lo ofrecería no te agrada el holocausto ¿cómo? ¿acaso no eran tiempos de sacrificios? Señor no pedía sacrificios por el pecado y acaba de decir David no te gustan no los quieres pero mira lo que dice ahora los sacrificios de Dios son el corazón el espíritu contrito el corazón contrito y humillado oh Dios no despreciarás porque David sabe una cosa mejor es obedecer que sacrificar lo que a Dios le complace no es corderos y sacrificios por el pecado lo que a Dios le complace es no pecar Dios Dios no se agrada cada vez que se hace un sacrificio por causa del pecado Dios se agrada de la obediencia de su pueblo Él ocupa una manera de satisfacer su ira pero los sacrificios son para calmar la ira de Dios a Él no le gustan es un medio para calmar su ira para satisfacer su justicia pero lo que agrada al Señor es un corazón contrito y humillado una vida de obediencia y rectitud haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto y el sacrificio perfecto entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar después de haber sido restaurado redimido perdonado y santificado ahora David dice yo ahora predicaré yo ahora cantaré alabanzas ahora mi boca cantará maravillas sobre ti David no tenía ya ganas de cantar no tenía ganas de evangelizar como voy a evangelizar yo como estoy como voy a llamar a otros al arrepentimiento si ni yo me arrepentí de mis pecados como voy a decirle a la gente que se convierta si yo ahora vivo así y me siento mal y vengo a la iglesia y estoy en la alabanza y canto por cantar ya no estoy como en su presencia ya no siento que estoy con él mis oraciones no pasan del techo entonces David que hace rompe su corazón reconoce sus pecados reconoce su maldad pide perdón pide piedad pide misericordia pide ser lavado limpiado restaurado y entonces dice ahora si puedo volver a cantar ahora si puedo volver hermano cuanto hace que tus alabanzas ya no suenan como antes cuanto hace que tus oraciones se han enfriado cuanto hace que tu lectura bíblica se ha vuelto más un trabajo cuanto hace que venir a la iglesia ya es simplemente parte de una cultura religiosa desde cuando realmente aquí no se trata de que levante la mano nadie es algo propio del corazón examínate personalmente pero desde cuando no hay gozo en tu vida cristiana no hay nada más triste que vivir una vida cristiana sin gozo hermano porque no pasamos entonces de católicos que van a misa que hacemos cumplir oramos hay que orar y hay que leer la biblia y vamos al culto porque la biblia dice no que no dejando de congregar ya pero antes íbamos con gozo cantamos con gozo y pasamos el día cantando alabanzas estamos más pendientes y esa quien la canta y eso que y eso y eso te has pasado seis horas analizando has cantado media canción hermano que sí no podemos cantar herejías no podemos cantar cualquier cosa pero ya no te deleitas en el Señor mira la diferencia hay hermanos que yo cuando quedo con ellos para compartir del Señor quizá no hay mucho protocolo en ese culto una guitarrita luego un devocional pero está un clima tan cálido que uno diría si mañana no trabajáramos yo de aquí no me voy pero hay otros que lo sacan con su biblia sus citas teológicas y tú estás ahí como parece que hemos ido a una clase no tienen gozo se han vuelto mecánicos de la fe profesionales de la fe ya no se deleitan en el Señor porque hay gente que por ahí les habrá dicho que eso es emocionalismo a ver si se os queda grabado en la cabeza algo el diablo no es el que os dio emociones fue el Señor y las quiere para Él claro con orden y decencia nunca robándole el protagonismo si tú te pones a rodar en esta sala y a gritar como una desesperada la gente ya no mira a Dios te va a mirar a ti pero ¿quién te ha dicho a ti que no puedes disfrutar? yo no sé tú pero yo cuando veo los salmos están llenos de emociones tanto buenas como malas hay gente que rosa la depresión abatida está mi alma hasta lo sumo mi almohada está llena de lágrimas de una noche sin dormir pero también hay gente que está gozosa alegre llena de júbilo somos seres emocionales debemos someter nuestras emociones controlarlas no somos descontrolados las emociones no rigen nuestra vida pero no somos seres sin emociones y no las dio el diablo las dio Dios para deleitarte en él hermano la Biblia está llena de indicaciones que nos llaman no solo a creer en él a obedecerle a él sino que Dios quiere que te deleites en él ¿sabe lo que más me apena de muchos creyentes hoy? me da pena porque los veo que viven vidas rectas que tú dices ¿acaso le puedes reprochar un pecado? no está bien buen testimonio pero vive con una cara tan amargada o sea sí muy bien se te ve todo bien pero no veo deleite y yo creo que cuando no te deleitas en Dios pecas porque Dios pide que te deleites en él pero eso también se apaga y a David se le apagó el gozo pero una vez el Señor lo restaura David dice ahora sí ahora sí mis labios cantarán ahora sí volveré a alzar mi voz ahora sí predicaré a los transgresores y los pecadores se convertirán ahora sí volvemos a estar bien hermanos yo no sé cómo estáis pero estoy convencido de que encaminando por fe hay mucha gente que necesita ser tan restaurada como David y no hablo de gente que no sea creyente que necesite nacer de nuevo estoy hablando de creyentes que han perdido el gozo de la salvación y me da pena porque no vais a disfrutar la vida cristiana tanto como otros pero también sé por este salmo que podéis volver a estar como antes antes de acabar en estos últimos minutos que quedan me gustaría comentar algunas cosas la primera es que todas las personas que están sin Dios no tienen un corazón quebrantado son incapaces de tener ese corazón las personas que están sin Dios mira cómo son Isaías 46 12 escuchadme duros de corazón que estáis lejos de la justicia o Jeremías 5 3 oh señor no buscan tus ojos la verdad tú los heriste mas no les dolió tú les consumiste mas ellos rehusaron recibir corrección endurecieron sus rostros mas que la roca rehusaron arrepentirse mira que definición todo lo contrario a un corazón que dice reconozco mis transgresiones un corazón que el Señor ha apretado y ha apretado y ha apretado y que han hecho no me arrepiento esa es la definición de nuestro mundo hemos pasado cuánto tiempo de cuarentena cuánto tiempo con esto de la pandemia cuánta gente se ha quedado por el camino cuánto hemos estado encerrados teóricamente debíamos salir de ahí como seres humanos con una conciencia mucho más cambiada habiendo aprendido unas cuantas lecciones como salió todo el mundo igual como si no hubiera pasado y ahora puede haber una guerra no se donde y eso no va a afectar mañana levantan la ciudad otra vez y otra vez a lo mismo el ser humano sin Dios el ser humano sin Dios tú le puedes pegar 20 mil latigazos y mañana vuelve a hacer lo mismo y se lleva otros 20 mil su corazón se endurece con el corazón de faraón ante las plagas a veces creemos no si Dios le hace pasar por eso vendrá porque quien yo escuchaba mucho esa frase en algunas iglesias el que no viene por el amor viene por el dolor no el que Dios no trae no viene ni con dolor hay gente que se va a morir sufriendo pero sin reconocer la necesidad de Dios no creas que si alguien sufre vendrá lo vas a ver sufrir y hasta reclamar más de Dios si Dios existiera como me pasaría esto y enfadarse más con Dios ah pero yo he conocido gente que Dios ha usado situaciones difíciles si pero es que Dios ha usado esas situaciones hay un montón de gente que pasa por esas situaciones y no viene a Dios es que Dios los traiga porque el hombre por naturaleza tiene un corazón de piedra y tú lo puedes hacer pasar por las brasas del fuego que culpará a Dios todavía y llegará al infierno y le gruñirá a Dios y le dirá te odio por dejarme aquí te odio y se lo dirá sí el gran error es pensar que en el infierno toda la gente va a estar llorando no en el infierno va a haber gente llorando pero también va a haber gente reclamando a Dios también va a haber gente protestando a Dios odiando a Dios enfurecida con Dios mientras es castigada no va a haber solo lloro también van a haber dientes curgiendo de rabia contra Dios su corazón va a seguir igual de endurecido incluso en la condenación estarán allí y no aprenderán algunos odiarán a Dios por toda la eternidad así es la condición de todos los que están sin Cristo Efesios 4 17 al 19 esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón como andan en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser no hay nada más triste que ver personas que son insensibles a Dios que nunca le pase a nadie a tu alrededor porque es duro de ver gente que ya no siente nada cuando peca gente que peca y no se inmuta porque se han vuelto completamente insensibles ante las ofensas que hacen son insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas así están todos los que nos rodean que no son creyentes hermanos así está tu mamá que no cree en Dios así está tu hermano que no cree en Dios es insensible a Dios es entregado a las cosas más terribles de su corazón a sus pasiones su mente envanecida su entendimiento ciego no quieren saber de Dios no lo quieren tú les puedes hablar pero no lo quieren no les gusta lo odian porque aman su pecado aman sus placeres cómo podemos conseguir y esto es lo que quería hacer en estos minutos cómo podemos conseguir que esa persona llegue a estar como David sólo hay un instrumento que hiere el corazón pero no lo rompe eso es una obra de Dios pero nosotros tenemos una herramienta que lo va a herir por lo menos unos dardos que podemos lanzar al corazón para hacer ver al menos su condición es la ley de Dios Deuteronomio 27 26 dice maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra y todo el pueblo dirá amén porque que hace la ley porque digo que la ley hiere los corazones porque cuando la ley es presentada te deja sin esperanza propia cuando la ley de Dios te la ponen delante no hay esperanza para ti la ley te deja sin esperanza Gálatas capítulo 3 versículo 10 porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas cualquier persona que confía en su obediencia está bajo maldición porque no hay nadie que haya cumplido todas tienes dos hermano tienes dos caminos confiar en ti pero tienes que cumplir todo o confiar en Cristo porque todo aquel que confía en sí mismo solo va a encontrar maldición porque tarde o temprano una cosa incumplirá por eso el fin de la ley hermano el fin de la ley nunca fue salvar el fin de la ley fue mostrar la necesidad de un salvador Gálatas 3 24 de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para que para conducirnos a Cristo para que seamos justificados por la fe nosotros no predicamos la ley para que la gente se salve cumpliendo la ley nosotros predicamos la ley para que la gente entienda que necesita a Cristo y ser justificado por la gracia de Dios mediante la fe y solo la fe en Cristo Jesús la ley la ley nos lleva a Cristo la ley no es para que nosotros la tomemos digamos ahora voy a ganarme el cielo no es para que te des cuenta que no puedes y que tu única esperanza es Cristo Jesús y su obra redentora pero la ley no queda en el olvido la ley te lleva a Cristo para salvación y Cristo te devuelve a la ley para santificación pero ya no para salvarte ahora para agradar a Dios y cuando fallas abogado tienes nosotros predicamos la ley por eso hermanos no hay evangelismo sin ley todo aquel toda aquella herramienta estrategia medio para evangelizar que no lleva ley no es evangelismo es otra cosa porque para que alguien se arrepienta de sus pecados debe conocer que es un pecador y para que alguien conozca que es un pecador necesita la ley de Dios no quiero decir con esto que hay que citarle toda la ley cada vez pero hay que presentarle la ley y hay que presentarle la consecuencia de no obedecerla toda entonces el pecador sabrá que necesita a Cristo hermano no se evangeliza solamente con carteles de ven Jesús te quiere como estás ven aquí el mundo te aborrece pero Jesús te ama tal y como eres eso no es evangelizar vamos a llamar las cosas por su nombre hay un montón de estrategias y métodos para atraer gente para atraer gente a las iglesias para llenar bancos pero evangelizar es predicar el evangelio y para predicar las buenas nuevas de salvación primero hay que dar una terrible noticia que ante la ley todos somos culpables la ley tiene que ser presentada entonces la ley va a herir el corazón y va a decir al pecado y ahora que ahora que haces solo Cristo te queda claro nos encantaría que fuera así de práctico voy la ley culpable Cristo esperanza cree salvo pero es que en todo ese proceso que nosotros tenemos que hacer nuestra parte solo Dios puede que el corazón que está siendo herido por la ley se acabe rompiendo solo Dios quebranta los corazones nosotros llevamos la ley intentamos herir el corazón y rogamos que Dios lo quebrante porque solo Él puede algunos ejemplos Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20 yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos guarden mis ordenanzas y los cumplan entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios has visto no será su pueblo y él no será tu Dios hasta que el primero te quite el corazón de piedra te dé un corazón de carne y te dé su espíritu pero tiene que hacer él por eso dice yo les daré nadie más puede Ezequiel 16 verso 60 al 63 versículo 60 al 63 yo recordaré sin embargo mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú y te las daré por hijas pero no por causa de tu pacto estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho declara el Señor cuando el Señor perdona para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca por causa de tu humillación cuando Dios ha transformado nuestro corazón una cosa que no hacemos es olvidar de dónde nos ha sacado el Señor yo no sé si a ti te pasa pero cuando Dios te ha salvado a veces ves una película escenas alguien te cuenta algo de algún pasado tuyo de algún pecado que tú ya cometiste no quieres ver ni la escena mira por ejemplo cuando el adúltero se ha convertido y de golpe hay una película donde hay un caso donde hay un amante no la quiere ver es una película yo fui eso no lo olvida y tú le puedes decir pero Dios te ha perdonado ya pero también ha hecho que no lo olvide y el no olvidar me mantiene prudente cuido mis caminos porque recuerdo de dónde me sacó cada día hermano debemos recordar de dónde nos sacó el Señor todos los días es aquí el 36 25 al 27 entonces yo os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias de todos vuestros ídolos yo os limpiaré además yo os daré un corazón nuevo y yo pondré un espíritu dentro nuevo dentro de vosotros yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas todo es él no está escrito yo lo he leído pero está presente en el texto habla en primera persona yo tengo que hacer todo yo tengo que cambiaros el corazón daros un corazón nuevo daros el espíritu haceros andar en mis caminos yo porque vosotros sois incapaces si yo no os salvo aquí no se salva nadie la salvación es del Señor esfuérzate pero la gloria es de él porque cada pasito que das en santidad se lo debes a él cada pecado que vences se lo debes a él cada tentación que superas se lo debes a él cada día que te pareces más a Jesús se lo debes a él tú sí tú ora ayuna esfuérzate pero él lo hace él lo hace él lo hace quiero leer una frase ya estoy terminando hermanos quiero leer una frase de Spurgeon que decía así el arrepentimiento nunca ha sido producido en el corazón de ningún hombre aparte de la gracia de Dios una clara frase y muy verdadera no hay un verdadero arrepentimiento si no es producido por Dios y su gracia tan pronto se puede esperar que el leopardo se arrepienta de la sangre que humedece sus colmillos acaso tú crees que un leopardo se arrepiente después de comerse una gacela de haber tenido esa sangre en su boca tan pronto se puede esperar que el león del bosque renuncia a su cruel tiranía sobre las débiles bestias de la llanura crees que el león se arrepiente cada vez que mata un animalito para comer como se espera que el pecador haga alguna confesión ni ofrecer ningún arrepentimiento que sea aceptado por Dios a menos que la gracia primero renueve su corazón ni el leopardo se va a arrepentir de cazar ni el león se va a arrepentir de matar ni el pecador de pecar a no ser que Dios sobre en el pecador nosotros por la ley herimos el corazón por el evangelio ofrecemos esperanza pero solo la gracia de Dios puede transformar ese corazón por eso hermanos yo quiero terminar este mensaje de hoy que de verdad yo sé que muchos igual venían esperando las clases de doctrina pero necesitaba compartirlo porque tengo la misma el mismo deseo que tenía Pablo cuando le dicen segunda tesalonicenses 3 5 a la iglesia que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo deseo hermanos que todos vuestros corazones cada día corran más al amor de Dios se rompan delante de él se arrepientan en su presencia se quebranten hermanos que guardéis vuestros corazones que guardéis vuestros corazones Filipenses 4 6 y 7 dice por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús pasa horas orando al Señor pasa horas suplicando al Señor para que Él guarde tu corazón y tu mente en Cristo porque si algo aprendí y recordé en los devocionales que hago en Proverbios es lo que Proverbios 4 23 dice con toda diligencia guarda tu corazón porque de Él brotan los manantiales de la vida o de Él mana la vida hermano yo quiero que hoy te vayas a casa preguntándote solo una cosa cómo está tu amor por Dios a día de hoy yo no digo que no lo améis pero apuesto porque al final el corazón alegre hermosa el rostro apuesto que muchos habéis perdido el deleite en Dios que muchos ya no disfrutáis de la alabanza que muchos ya no disfrutáis de un tiempo de oración parece que ahora leer la Biblia y orar es más un deber una tarea que un privilegio parece que en el culto se canta pero tú te puedes distraer a mí me hace gracia a veces tengo que hacer algunas cosas el domingo y veo hermanos que están por allá atrás de pie a veces al lado de los del sonido y veo que están distraídos en vez de estar cantando y veo que ni siquiera disfrutan que miran la pantalla y mueven los labios pero digo no creo ni que estén pensando en lo que cantan me apena ver esas personas que están un domingo entre gente que está amando a Dios y adorando con un corazón sincero y los ves apáticos no necesito que lloren ni se estremezcan pero realmente están distantes están en el culto algunos solo disfrutan de la palabra porque para ellos en el fondo ya Dios se limita a aprender y crecer en conocimiento ya la alabanza no es tan importante y la oración tampoco luego la palabra así para examinarla analizarla y retenerla y aprender y saber mucho no hermano han perdido el deleite en Dios yo recuerdo aquellos días donde si me dijeras que había culto de lunes a domingo no faltaría ninguno donde si el domingo el pastor se le ocurriera decir oye hacemos otro culto no lo dudaría en quedarme no me importaría nunca diría tengo otros planes tengo otras cosas que hacer porque Dios realmente era mi deleite no era mi deber estaba tan enamorado que era mi deleite nada me hacía disfrutar tanto como todo lo que tenía que ver con Dios si alguno de ustedes ya sintió eso ya estuvo así con él y hoy no está de esa manera dos cosas te digo una posiblemente es tu culpa por tu pecado y tu dejadez pero dos David me enseña que Dios puede restaurar el gozo de la salvación y que puede volver a hacerte cantar predicar y exaltarlo todo va a depender de como llegues hoy a casa de lo que haya pasado ahora en tu corazón porque algo que he dicho es cierto yo puedo haber intentado herir tu corazón con el mensaje pero solo Dios puede decidir si va a obrar en él o vas a seguir el lunes el miércoles domingo igual de apático que hasta hoy pero yo ruego como pastor de esta iglesia que todos los que aquí congreguen recuperen el vigor y la fe la firmeza la fuerza de su primer amor arrepintiéndose de sus pecados rompiendo su corazón ante Dios y diciéndole Señor reconozco mis transgresiones contra ti he pecado y solo pago las consecuencias y no puedo ni reprochar pero límpiame como el sol lávame de mi maldad borra mis transgresiones y devuélveme el gozo de tu salvación otra vez y yo volveré a cantar tus maravillas vamos a hablar padre te damos gracias por tu palabra gracias Señor por llevarnos Señor a reflexionar en este precioso salmo pero sobre todo Señor llévanos a examinar nuestros corazones a mirar nuestra alma Señor ver nuestra condición delante de ti y buscar ser restaurados Señor nuevamente aviva Señor aviva tu obra en medio de los tiempos así como decía el profeta Habacuc pero empieza Señor despertando nuestros corazones haz de esta iglesia una iglesia avivada de creyentes avivados que están completamente enamorados de ti Señor que te aman sobre todas las cosas con un amor ágape porque Señor tristemente algunos hoy están como Pedro con un amor fileos con un amor que te quieren Señor pero tráenos un amor ágape incondicional sobre todas las cosas que nos lleve a incluso morir si es necesario por causa de ti yo he llevado Señor tu palabra a sus oídos te pido que me perdones si en algo fue inapropiado Señor pero lo hice con el corazón más pastoral que pude y buscando ser fiel a tu palabra ahora Señor yo te ruego que tú la lleves a su corazón y confío Señor que dará fruto en aquellos que tú quieras te pido todo esto en el nombre de Jesús amén 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 y amén CC por Antarctica Films Argentina